vamos amigos hay que tomar que si se trae para allá ah pero no voy para allá yo me iba a meter para allá pero no vamos para acá a mi voy para que lado miren me bajo para aquí me bajo para acá que hago, que hago que hago que hago vamos para acá solo hay uno hasta más rápido va quedo hasta más rápido va quedo que nos da muy vuelta la para meternos hacia como si fuéramos a la central a mi me más a nanga a mi me por la central por qué no por qué no vamos a ver cómo está por aquellos rumbos las situaciones que no se me pone Elvis vamos amigos no piensen que espanten entonces aquí amigos de las 5i10 vamos a esperar un poquito porque este amigo ocupa más espacio para dar vuelta la revuelta ahora miren los puentecitos amigos de aquí a las 5 y 10 ya volvimos a llegar aquí a la a bombas y calderas que pasa aquí no camina nomás allá camina allá de aquel lado que pasa que pasa que pasa ok ya ok ya ok ya oh amén sepa que Vamos a ver. Esta es la gasera. La quieren quitar. Hace tiempo explotó aquí. Vamos a darle chance a este amigo para que pase. Vamos a ir para acá mejor. Este amigo que va a hacer. Me imaginé que iba a dar. Ay, güey. ¿Qué onda con este amigo? ¿Qué finas ahí? Sí, yo me paré porque se va a meter y no se me canso. Lo mide este amigo. Vamos a hacer mejor porque no le doy chance al otro carro. A lo mejor. A lo mejor. Vamos a ver. Vamos. No, no, no Vamos a subir para arriba ¿Cómo está el rollo? Yo casi no ando por aquí Según no tengo Voy a salirse Un amiguito aquí para que pase el amigo ese Que no se detenga Cuando puedan hacer eso, háganlo amigos Denle vía libre ¿Qué quiere el primero? No voy a estar tranquila amigos, no te miren No te miren hacia abajo Se va a meter este amigo, porque le va con la felicidad Eso es carril, ¿no? Yo pensé que se iba a meter desde el principio Sí No sé 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 Pero es del lado, también ese para el consulado Amigos Mira cómo se me ubicó la vista Ya Como no alcanzo a No puedo mover el teléfono Y atrás Al lado izquierdo Es para el consulado americano Aquí para el aeropuerto y San Diego Vamos a pasar por un lado del parque de la amistad voy a desacelerar porque esta cosa ya se metió voy a ver lo que tengo ahí adentro creo que se me tengo que meter vamos a ver tiene que haber entrada por allá, vamos a ver vamos a ver a ver si no me equivoco bulevar alberto limón parilla, decate cuota solo alamira o tai aquí me tengo que ir para allá todo esto es carbón para aquel lado entonces este será limón parilla vamos a llegar por atrás del florido y a pesar de tener tanto tiempo aquí en Tijuana no conozco bien los bulevares grandes y venimos por él, es esta carretera amigas se me dale para pasar el trailer si no nos da vista estamos a mi mano izquierda está el parque de la amistad amigas una cuota vamos a meterlo por el del medio porque si no en cierta vuelta nos van a parar yo esperaba encontrar mas gente dos o tres dos o tres están nomás vamos a ir para acá para ganar ese camión a ver si lo puedo ganar porque el camión no viene quedito no viene quedito no viene quedito Matamoros Ciudad Industrial Glutier Corredor 2000 ponte los vamos amigos por aquí nunca me he ido yo por aquí no se ni donde andan yo tecnológico de Tijuana mejor me voy a quedar viviendo porque si no me voy a pasar ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿Centis? ¡Uy! hasta brinco para ver si así como la bicicleta a ver si hace más divinito otra vez caíta ¿saben qué? déjese me hago para acá porque la verdad yo no sé Alberto Limón Padilla mira este es Guilevar eso quería saber cuál era porque no yo no lo conozco ah es unidad deportiva Alejandro Limón Padilla pero cuál la unidad no también dice Guilevar ahí quería saber cuál era amigos porque la verdad además creo que para allá voy yo ¿dónde estoy? pues no sé llego a seguir derecha a ver a dónde llego a llegar allá al al Guilevar 2000 si no me regreso ¿tú no habías andado para acá? ¿tú no habías andado para acá? yo tampoco jajaja vamos a ver mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver La Cámara de la Cámara hay un montón de carros atrás de mí aquí si aquí si hacemos alto creo que ya pudimos agarrar para abajo Mariano Matamoros Mariano Matamoros Tecatecota o no? Tecate amigos son dos carriles o tres pues que el agua hallaba se supone que son tres carriles pero al parecer no lo que pasa es que van todos los trailers por eso no dan chance pero que no se metan por que está acá en hijo ándale por aquí que no se metan por que si está peligroso trailer no lo mira aquí no vamos a ir por este que no se no se los bulevares como se llaman aquí vamos a dar más o menos al que viene siendo el dorado fíjense que lo bueno que no hay tanto tráfico eh no hay tanto tráfico no se por que se metió en un sentido contrario a esto en la guayaba no hay viejas hijas hijas de la guayaba aquí se cuente que están haciendo no se va a pasar este amigo porque me dice por que se van así yo diciendo que no había tráfico pero era porque ya después de poco tiempo van a estar bien aquí ya bueno sirve que documento este puente este puente a pie no lo están haciendo bueno ya lo terminaron ya nos faltan detallitos yo creo ya no más desde cuando tiene ganas de verlo puente, eso está grande el hijo de la guayaba bulevar cocapac aquí tenemos que tener cuidado vamos a meter ahí me podría haber metido por ahí pero creo que hubiera afectado menos tengo que tener cuidado porque para agarrar la vía rápida no chiva tan alto y se pasó ese amigo ah pues yo se lo pasó yo se lo pasó miren amigos el puentezote que están haciendo aquí miren amigos por allá todo esto gracias a morena amigos aquí está la escalera la ropa por la por la por la esta aquí está el hijo de la chingadera todo lo que perdí con mi modo amigos por no saber yo miré entrada por ahí dije por ahí es están arreglando apenas todos los puentes todo todo a ver si ya va a subir al allá pero la verdad amigos está toda madre miren amigos apenas lo están haciendo miren apenas lo están haciendo y pues se hace un cochinero miren yo pensé que no iba a haber tanto cochinero yo decía del tráfico y apenas dije y empezó todo el tráfico pero dentro lo que cabe no es tanto mira por aquí yo iba a salir aquí ya miren que estaba cerrado entonces no es uno y uno miren amigos ahí están trabajando ahí en Pliega la verdad mil respetos para este gobierno y por eso nada más por eso va a ganar esta vez va a seguir ganando Morena de par de estas elecciones eso espero eso espero ahorita oí que María del Pilar la administración de ella quería no María del Pilar no verdad es esta ahí como se llama Xochitl creo no 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 me acuerdo como se llama la verdad ahorita no me acuerdo pero querían comprar aquí la administración de ahorita un helicóptero me costaba 20 millones de pesos pero mejor detuvieron la venta porque dice que no saben que van a hacer con la voy a ir llevando salidas no sé que planes tenga la administración que vaya a quedarse entonces prefiero mejor rentarlo es lo que vi pero la verdad a mi me ha gustado como ha gobernado el Morena aquí andamos por el Dorado Boulevard Retorno Boulevard Terán Terán Norte hay tantas tantas carreteras amigos que la verdad yo no no conozco Tijuana la verdad vamos por acá en medio mejor yo creo que conozco yo creo un 10% y si es que el 10% se me hace mucho el 10% ahí no voy a colear el trailer me vaya a pegar ya dejamos atrás un poquito el tráfico pesado yo no conozco los altos semáforo ni nada la verdad me he andado yo por aquí así que vengo querido la idea divisamos el Cerro Colorado y al fondo aquí andamos por el Mariano anteriormente nos venimos por aquí amigos cuando había terracería yo trabajaba aquí como en el 80 181 yo creo me imagino a lo mejor como en el 80 trabajaba con un señor yo tenía 13 años trabajaba en el Sorredas y nos veníamos por todas estas carreteras pero era pura terracería no me acuerdo no recuerdo exactamente que día nos veníamos la verdad eso si no me acuerdo pero hombre hacíamos un montón de tiempo aquí para caminar por puras terracerías por puras brechas pues eran no había carreteras así pavimentadas no nos íbamos pegados por bueno nos íbamos más que nada por allá por el pegar la línea por el Bellas Artes bueno por esa área más o menos porque le digo que no no hay pavimento no sé ya más o menos por ahí y luego nos veníamos para acá derecho y pues hacíamos algo de tiempo no había nada de pavimento ni las carreteras ni las carreteras para irse por acá afuera por el por la vía rápida y eso ni nada pero ya como puro tipo ranchería es nada más y este no nos la pasamos bien a gusto y nos regresamos en la noche pues anteriormente antes estaba todo más tranquilo pues imagínense caminando por la noche en las carreteras y pues el señor vendía pues vendía algo si tenía si llevaba algo de dinero si estaba un poco peligroso pues no peligroso porque antes estaba más 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 tranquilo la verdad mucho 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 más tranquilo no había problema en eso porque si imagínense en esa área solo no había carros a veces no pasaba ni un carro pasaba rato y no pasaba ni un carro y el señor con la mercancía con lo que casi no le quedaba nada de mercancía porque todo vendía pues acá estaba todo solo así de que bajamos la mercancía y ya casi no subíamos nada subíamos puro ya puras cajas solas vamos a ver vamos a ver si me acuerdo por donde ir si no muy derecho hasta que tope la carretera ahí del creo que se llama de las águilas el águila real y si voy por ahí me voy a ir hasta que tope la calle águila real pasamos el boulevard casablanca ahí de fondo el señor colorado creo que ya me vine por aquí amigos sin querer queriendo no me fijé que había otra ni modo amigos ya me desvíe bueno vamos para acá ahora no sabía que estaban yo pensé que eran por el mismo lado y resulta que no vamos a esperar que pase el pica porque asiento alto llantera 2000 hijo de la me equivoco me quería venir para allá para que lado y me traje me vine para acá bueno de hecho creo que hasta me sirve porque aquí está mejor la carretera más despejado y ya está el cerro colorado hay amigos ahí todo el cerro colorado amigos ahora de aquí no todo derecho nos vamos todo derecho creo que es el casablanca amigos este bulevar hola torre si la el cerrito colorado no le he subido yo ese cerrito ya luego subí ya luego que pongan carreteras subidas hasta arriba amigos no me da flojera la verdad no me da flojera pero necesitaría venir con varios para agarrar cura porque solo este amigo se atravesó con una de estas vámonos antes de que se quita ese pavo vámonos me imagino el que sepa hay que conteste amigos yo no conozco esta área igual como se llama este bulevar que vengo para ti ahorita no conozco la No quiero que diga ninguna El nombre de los bulevares Y las avenidas Este según creo Que es el de las águilas real El que vamos a tomar ahorita Este no Este que andamos no Ahí se mira El cerro del cerro Las casas que hay Vamos a llegar Vamos a llegar a comer Ahí quedó Este amigo se pasó al alto Y bien pasado Me ve por ahí Pero el carro está ahí Entonces quiere decir Que no es carrera Entonces Quiere decir que no es carrera Se libre ese carril Para dar vuelta Queda en vuelta a gusto Y luego falta que no vaya Guardar al otro lado Pero Ah como miro No es carril Oye ya 32 minutos Entonces ¡Gracias!